¡Fuércoles aplausos para recibir a Padre del Mundo! ¡Fuércoles aplausos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches! Buenas noches! Es con mucho placer que yo vengo aquí por la primera vez para traer a turma a amanhecer Estoy hablando en inglés, ¿ustedes me entienden? Sí Voy a intentar, así, arrancar un español, ok? Yo estoy aprendiendo, pero voy a intentar Espero que esta noche sea muy especial hoy estamos cumpliendo 60 años de Ciudad Oeste La verdad, la Ciudad está haciendo 60 años y yo también es un presente de estar aquí con ustedes Seguimos muy bienvenidos y espero que esta noche sea muy especial Buen show! Buen show! Buen show! Buen show! Esta noche me ha disfrutado y me hacen algo mejor que nunca se acabe Buen show! Buen show! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta música es muy especial para mí y espero que ustedes disfrutan junto con él. Olhos de Céu. No te liguei de novo, no tinha nada para te ser. O lado não é como a gente quer, mas ao estar em século me leva tempo para saber. Se eu já tivesse sentido, eu tava no final. Se eu me sentisse sozinho, eu te ligaria. Se eu não tivesse medo ou não, eu faria uma dança de amor. Eu faria pra você. Se eu me deixasse apaixonar, tiraria o meu olhar do céu. Mas o teu reino deixou, me fechei com nossa dor. Se eu me deixou, me deixou, me deixou. Se eu me deixou, me deixou, me deixou, me deixou. Não gostava de ser, me deixou, me deixou. Eu me deixou, me deixou. Se eu me deixou, me deixou. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para quien no sabe, yo soy fila de Sete Lagoas, Minas Gerais. Solo falta tener Sete Lagoanas aquí, ¿no? Yo llegué en la China y tengo Sete Lagoanas. Estoy tomando cuenta del mundo. Yo soy natural de Sete Lagoas y crecí a las margen de la Serra de Cipó. Para quien no conoce, busca la Google, que es súper bonito. Me preocupo por eso, ¿no? Y era un lugar muy simple, así, donde yo tuve contato desde siempre con la naturaleza. Y es donde la naturaleza que colocava los límites. Y en ese tiempo yo ovia música de Sete Lagoas, yo ovia música de Raíz, la verdadera música sertaneja. Y es con mucho placer cantando para ustedes una de mis canciones preferidas. ¡Gracias! 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 ¡Solta la mano, Iván! ¿Vamos cantar más roda? ¿Están gustando? ¡Solta la mano, Iván! ¡Esa es la salvia! ¡Que gracinha! ¡Yo creo que ustedes conocen a próxima también! ¡Vamos allá, Sergio! ¡Puxa ahí! ¡Puxa ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero el mundo es posible y Johny Vau no ent fertigudo ¡Gracias! 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 Pelo improvisado, mas con mucho amor para ustedes Esa música es buena, yo quería una agua, tal vez Mira la timidez del bebé, ven acá, Bernal Gente, viste ver el bebé, déjame hacer el bebé ¿O no fue así? Gente, este es el Bernardo, muy placer Ahora voy a participar de mi vida, Bernardo Y este es el Miguel, gente Fue suceso con las... con las chicas ¿Verdad? Calma Chicas ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Espera aí, mas gente, o que que vocês falaram? ¡Gracias! ¡Gracias! Alguém tá identificando, eu não tô entendendo. É essa? Voa. Voa. Não, passa de fogo, eu já cantei. Voa. É essa? Ah, que bom, vocês dançam dela, não é? Uai, então vamos mandar essa. Me acompanha. O que é jovem? É George Mara que tratamos com congregationycz experiences Homemamera מדia pas Aaron GIS Homemamera Shepherd, cabre de vacas Davis. Melhor, givenção de idioma de and наобlerraрипla Bem, um povo de CastalhoOK No puedo vivir de calor no puedo vivir y no piense en nada Pero no puedo evitar el choque y de setas Voy a ver, voy a ver en nylon Sentirlo cuando se va Voy a mi amor ¡Gracias! 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 Y yo Sozinha, saudade doida Vem aqui Vem o seu gelo Fica a lado Alguém que não quer meu querer Vem as minhas palabras Que você pensou que você Vem as memórias perdidas Tanto que eu achei que era bom Escolheu pra viver Pra mim, ressou solidão E eu E eu E eu Sozinha, saudade doida Vem aqui Mas que faz de tudo Faz de me enganecer Vem o seu gelo É o seu gelo É o seu gelo É o seu gelo Mais que mesmo É o seu gelo Que você não quis Se já sabia Se não poderia Fazer feliz E eu E eu E eu Sozinha, saudade doida E eu E eu E eu Sozinha, saudade doida E eu E eu E eu E eu E eu ¡Gracias! 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 !!! ¡Gracias! Siento pintar al ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! No! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! 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 Pero si hablamos en Brasil, gente, ustedes no tienen noción. Ellos quieren cortar la cabeza de la cantora. Pero es la cara ahí, pero es engraçado. Vamos cantar entonces? Antes que yo haga una piada sin gracia. ¡Gracias! 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 ¿Cesas son con precios? No, 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 venció. Entonces, vamos a hacer entonces algunas muscas conocidas de ustedes. Un coque más o menos. 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 y 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 60 años y la 60 años de Ciudad del Este esta alegría junto a Paula Fernández por primera vez en Paraguay 60 años de la capital del departamento del Alto Paraná Y qué mejor manera de recibir con una de las voces más queridas del Brasil, Paula Fernández. Definitivamente una noche mágica la que estamos viviendo. Una noche inundable donde nosotros estamos siendo partícipes de esta gran fiesta. Paula Fernández con nosotros, compartiendo 60 años de Ciudad del Este. ¿60 años? Una ciudad joven, 60 años. Una ciudad joven, pero sigue creciendo. Somos orgullosos de estar en salud de las autoridades como la gente que vinieron a verte. Y te agradecemos por compartir con nosotros un cumpleaños más de nuestra querida Ciudad del Este. Gracias, gracias. Gracias a todos. El cumpleaños Ciudad del Este. Agradecimiento especial para nuestra prefeita Sandra, que es grande responsable por este evento lindo y por mi presente. Muchas gracias. El abrazo de la gente, de los ciudadanos, de la señora intendenta municipal Sandra Zacarías. Y qué mejor manera de festejar con una belleza del Brasil. Imagínate lo que es esta sensación de estar siendo felicitado por nada más y nada menos que es Paula Fernández aquí con nosotros, compartiendo este gran aniversario de Ciudad del Este. Gracias. Una noche mágica esta morena aquí. Vamos a cantar su cumpleaños. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!